He visto cambiar un beso Por uno de los míos Seguro que estabas creyendo Que tenía más repetido Carita de niña buena La que nunca ha roto un plato La que siempre me decía Cómo me engañas, te mato Cómo me engañas, te mato Y la moneda de quinientas Que yo no sé pa' qué juntaste Cuando te duela la cabeza Que en aspirinas te la gastes Que en aspirinas te la gastes Dame la pulsera, los anillos La bufanda, los zapatos del tacón Que a ti tanto te gustaban Que eres capaz de venderlo Dame la camisa Lo pendiente de mi abuela Y las bojitas de sol Que baratitas no eran Que eres capaz de venderlo Sabía que tu tonteo No era de simpatía Yo iba de niño bueno Mientras de mí te reía Te pintan en las paredes Y no pinta nada bueno La gente de sobra sabe Que tus besos son veneno Que tus besos son veneno Y la moneda de quinientas Que yo no sé pa' qué juntaste Cuando te duela la cabeza Que en aspirinas te la gastes Que en aspirinas te la gastes Dame la pulsera, los anillos La bufanda, los zapatos del tacón Que a ti tanto te gustaban Que eres capaz de venderlo Dame la camisa Lo pendiente de mi abuela Y las bojitas de sol Que baratitas no eran Que eres capaz de venderlo Y la moneda de quinientas Que yo no sé pa' qué juntaste Cuando te duela la cabeza Que en aspirinas te la gastes Que en aspirinas te la gastes Dame la pulsera, los anillos La bufanda, los zapatos del tacón Que a ti tanto te gustaban Que eres capaz de venderlo Dame la camisa Lo pendiente de mi abuela Y las bojitas de sol Que baratitas no eran Que eres capaz de venderlo Dame la pulsera, los anillos La bufanda, los zapatos del tacón Que a ti tanto te gustaban Que eres capaz de venderlo